Hola a todos, bienvenidos a Androidelibre.com. Hoy os vamos a presentar una pequeña review de la última ROM de la comunidad lanzada para Motorola Dext. Vamos a comparar de entrada los tiempos de arranque junto con otros androides de la misma generación como el Geeks Phone 1 o androides de la siguiente como el Nexus. Vais a poder comprobar que los tiempos de arranque han disminuido bastante y mientras arranca nos vamos comentando los cambios. El primer cambio que podéis observar es que, por ejemplo, ahora aparece, aunque no lo apreciéis bien en el vídeo, el avatar del desarrollador, junto con el nombre de la ROM y la página web de la misma. Desde aquí podríamos entrar, descargar la ROM, dar opiniones al autor y demás. Bueno, comentaros algunas de las características que trae. Está basada en Android 2.1, en Eclair. No monta Froyo porque actualmente no hay ninguna versión estable de Froyo para el Motorola Dext. Aunque sí que se han molestado en portar algunas de las características de Froyo, como por ejemplo la instalación de aplicaciones en tarjeta de memoria. De hecho, la han mejorado puesto que mientras que en la versión que había para móviles con Froyo como el Nexus, que por cierto ya ha arrancado, no podíamos instalar todas las aplicaciones en la tarjeta de memoria. Esta versión sí. Como podemos ver, el Geeks Phone acaba de arrancar también. Y bueno, el Dext está terminando de arrancar ahora mismo. La diferencia es de apenas unos segundos. Justo, veis, acaba de terminar de arrancar. Nada más arrancarlo, la primera vez nos dará una opción de utilizar el Launcher Pro, el Launcher por defecto del propio sistema operativo. Deciros que aunque el Launcher Pro venga instalado por defecto, sí que tenemos la opción de desinstalarlo nada más arrancar el sistema. Y lleva aplicaciones también instaladas por defecto como Titanium Backup, por ejemplo, para poder realizar copias de seguridad de nuestras aplicaciones. Podéis ver, pues arrancamos Titanium Backup aquí. Comentaros, una de las cosas que personalmente más me han gustado de esta ROM es la integración en ajustes de alguna de sus características. Si entráramos, por ejemplo, en Ubicación y Seguridad, tendríamos las opciones de Root. Si entráramos en Aplicaciones, Backup and Restore, tendríamos una opción que nos enlazaría directamente a Titanium Backup. Como podéis ver, ya está arrancando la aplicación. E incluso en el propio menú de ajustes tenemos el de Launcher Pro Settings sin tener que acudir a la aplicación, simplemente en los ajustes del teléfono. Comentaros que el rendimiento se ha incrementado bastante con respecto a las versiones anteriores y muchísimo con respecto a la Stock ROM del propio Dext. Y, bueno, deciros que lleva versiones actualizadas de todas las aplicaciones de Google. Market, por ejemplo, está ya en su última versión, así como Maps. Lleva Tethering Wi-Fi y, bueno, un par de cosillas más que os vamos a comentar ahora a continuación. Y, sinceramente, si disponéis de un Dext, os animamos a probarla, puesto que en el tiempo que hemos tenido acceso a ella, que gracias al desarrollador pudimos probarla antes de que fuera lanzada, no hemos encontrado un solo bug y la verdad es que el rendimiento ha sido increíble para un móvil de estas características. Bueno, pues eso es todo desde aquí. Muchas gracias y disfrutad del reportaje. Un saludo desde el Android Delibre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.